El servidor de peso con reconocimiento automático de matrículas es una aplicación orientada a los programadores o al departamento de IT. El servidor de peso pone a disposición del equipo de desarrollo una API que mediante un método GET permite recuperar la información tanto de báscula como de las matrículas reconocidas. La API proporciona una respuesta en formato XML o JSON. Esta aplicación no requiere ningún tipo de intervención, pudiéndose ejecutar como un servicio de Windows para que el operador de báscula no pueda cerrarla. La idea detrás del servidor de peso es proporcionar al equipo de desarrollo una forma fácil y cómoda de poder obtener el peso de báscula. Del mismo modo, si se configura el servidor para el reconocimiento de matrículas, se mostrará la información de las matrículas reconocidas. El servidor de peso admite los mismos protocolos de báscula que TP.NET, por lo que podrá leer prácticamente todos los visores de peso del mercado. Se adjunta una ayuda completa que incluye a modo de ejemplo códigos en C Sharp para la deserialización de la respuesta de la API. El reconocimiento automático de matrículas es extremadamente rápido. En la mayoría de los casos, las matrículas se reconocen incluso antes de que el camión entre por completo en la báscula, ya que se usa de forma interna un proceso de reconocimiento por movimiento. Esto facilita enormemente la colocación de las cámaras de reconocimiento de matrículas ya que no es necesario ningún otro elemento como son fotocélulas para detectar la posición del camión sobre la báscula. El servidor de peso puede gestionar el accionamiento de relés donde normalmente se conectará un semáforo. La activación del semáforo se puede activar pasando un parámetro al método GET. Esto lo puede realizar el equipo de desarrollo una vez realizadas todas las comprobaciones en su sistema. Se permiten hasta dos cámaras por báscula, una cámara para la parte frontal y otra cámara para la parte trasera del camión. La cámara para la parte trasera del camión puede devolver dos matrículas a la vez, la matrícula de la tractora y la matrícula del remolque. Al tratarse de una API mediante métodos GET, la aplicación o ERP puede ser una aplicación de tipo web, centralizada en un clúster totalmente ajeno al equipo donde están físicamente conectadas las básculas. Tele entiendo del cementerio Planeta En contacto con la lista de Europénezpatrick lueno. Defenderかった